Y tras el abucheo que recibió ayer la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, por no asistir a la reunión plenaria de City Banamex, su equipo de campaña aclaró que desde el pasado 26 de febrero se informó a los organizadores de ese evento que no podría acudir, ya que en su agenda tenía agendada otras actividades. Sin embargo, lo presentaron como si hubiera cancelado ayer mismo. Sobre este asunto es el comentario semanal de nuestro colaborador Roberto Fuentes Vibar, a quien saludamos, como siempre, con muchísimo gusto. Te escuchamos con atención, Roberto. Bienvenido. Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues lo que sucedió ayer con Claudia Sheinbaum, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en la sesión plenaria de consejeros de City Banamex, es una muestra de cómo este banco de origen extranjero intenta influir nuevamente en unas elecciones presidenciales. Y también es una muestra de cómo el poder económico actúa con dos caras ante la cuarta transformación. Vamos por partes. ¿Qué sucedió ayer? Se reunieron alrededor de mil personas para escuchar a los tres candidatos a la presidencia, además de a otros personajes que dieron un panorama de la economía mexicana. Todavía el martes, en la invitación formal a la prensa, City Banamex apuntaba como uno de los puntos textualmente lo siguiente. Candidatos a la presidencia de México dos mil veinticuatro, presentaciones por separado. Entre martes, miércoles y la mañana del jueves, los medios y los consejeros asistentes tenían la expectativa de que sería la primera confrontación de programas económicos de los tres candidatos a la presidencia de la República. Pero en la tarde de ayer, de última hora, el director general de City Banamex en México, Manuel Romo, anunció que Claudia Chembaum no iba a asistir, como si se tratara de una cancelación que hubiera sido en ese momento o de un desaire a los empresarios asistentes. Este ocasionó, desde luego, un abucheo generalizado en contra de la candidata de la Cuarta Transformación. Pocos minutos después, el equipo de Claudia Chembaum explicó que su inasistencia, por motivo de haber contraído con anterioridad compromisos fuera de la Ciudad de México, había sido informada al director general de Banamex desde el veintiséis de febrero, es decir, desde hace casi dos semanas. Incluso City Banamex envió anoche una nota informativa. Personalmente la recibía a las veintiuna treinta horas, en la que se reconocía que desde esa fecha, veintiséis de febrero, repito, Claudia Chembaum había informado que no podría asistir. Si desde hace dos semanas sabían que no iba a estar presente, ¿por qué mantenerla en el programa? ¿Por qué alimentar las expectativas? ¿Querían que fuera abucheada por no coincidir con sus programas? ¿Forma parte de la directiva de Banamex esta parte, esta especie de guerra sucia para tener influencia electoral como en elecciones anteriores? Y aquí vale la pena mencionar que no es la primera vez que City Banamex actúa en las elecciones mexicanas, en dos mil seis formó parte de la campaña de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México y descartaba con muchos meses de anterioridad que pudiera ganar las elecciones. En dos mil doce manifestó abiertamente su apoyo Enrique Peña Nieto y aseguraba que López Obrador estaba en tercer lugar en las preferencias electorales, porque se descartaba la llegada de alguien que, en síntesis, podía ser un presidente populista. En dos mil dieciocho mostraba su apoyo al candidato preista, José Antonio, perdón, en dos mil dieciocho manifestaba su apoyo a Peña Nieto, me equivoqué aquí, y en dos mil doce manifestaba el apoyo a Antonio Meade y en dos mil dieciocho a Enrique Peña Nieto y descartaba a Andrés Manuel López Obrador porque genera incertidumbre. En dos mil veintiuno el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero City Banamex, en una reunión como la de ayer, Valentín Díaz Morodo advertía que las decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están creando una enorme incertidumbre y llamaba a sus clientes y consejeros directamente a no votar por Morena en las elecciones intermedias. Y aquí quizá vale la pena hacer algunas distinciones. En la reunión de ayer, la presidenta mundial de Citi, James Fraser, el director internacional de Citi, Ernesto Torres Cantú, y el economista en jefe a nivel global del banco, Nathan Schitt, reconocieron de manera directa o indirecta los programas económicos del actual gobierno, contra el cual estuvieron, y seguramente están, muchos de los directivos nacionales de esa institución financiera. ¿Por qué entonces le ponen trampas como la de ayer a Claudia Chembro? Quizá porque algunos de los opositores al actual gobierno solo han sido consejeros de Citi Banamex, como Roberto Hernández, Valentín Morodo, o incluso creo que hasta Claudio X. González, o también porque el propio grupo financia organismos como mexicanos contra la corrupción. Es decir, que existe un doble discurso de este banco con respecto al actual gobierno y a sus posibles sucesores. Desde la cúpula internacional los ven con buenos ojos o al menos así lo expresan, mientras que la parte mexicana se empeña en poner piedras a la Cuarta Transformación, como lo hizo ayer con Claudia Chembrook. Y esto, esta especie de trampas, son muy comunes en muchas instituciones del llamado poder económico. Dice el filósofo del metro, las palabras vuelan, la mano derecha actúa. Y los dueños del dinero que quieren seguir siendo los dueños del país. En efecto, totalmente. O sea, nada más hay que ver dentro de los 800 consejeros que ayer abuchearon a Claudia Chembrook, están directores de grandes empresas, están consejeros de grandes empresas, casi todos los directivos de empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores son consejeros de Banamex. Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a ti, Lenica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ti, Lenica. Gracias a ti, Lenica.